Continuamos con los festejos del teatro con sus 75 años y bueno, gracias a una tarea que se viene haciendo de gestión de intercambio institucional entre la Municipalidad de Córdoba y el teatro con la Sociedad Italiana se pudo lograr que venga la orquesta, perdón, la banda, la banda sinfónica con más de 40 músicos en escena, así que bueno, va a ser una noche inolvidable con un bono contribución muy accesible de 200 pesos si bien vienen con todo lo que sería el viático y movilidad provisto por la Municipalidad y la Subsecretaría de Cultura bueno, hay que afrontar los gastos de viandas, de difusión y de luces que requiere el espectáculo, así que bueno, con esa bonita contribución nos dan una mano para poder afrontar el gasto Es un concierto que se divide en dos partes la primera parte funciona en modo de octeto en donde se va a hacer un homenaje a Piazzolla van a interpretar seis canciones y en la segunda parte ya está la banda sinfónica completa en donde hacen dos suites una es una suite de tres danzas rusas de un compositor belga que se llama Jamban Berrust y la segunda es una suite también de danzas más de estilo latinoamericano todas compuestas especialmente para banda por lo que nos adelantó también en la nota que le hicimos al director es un repertorio complejo pensado para banda sinfónica así que bueno, creo que va a ser una noche inolvidable y nada, los esperamos a toda la comunidad de Belville a que se quiera sumar a ver esto que va a estar buenísimo bueno, las entradas se venden el bono de contribución está en la boletería del teatro en la administración que está de 9 de la mañana a 12 del mediodía y si no, por la tarde en la oficina del Espacio Cultural Coliseo que es la oficina de la izquierda siempre gente, hasta altas horas de la noche, tarde las personas que se acercan también al Cine Club pueden adquirir entradas en el horario que funciona el Cine Club así que bueno, el horario y el rango es bastante amplio y si no, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y se contactan con cualquiera de nosotros y les proveemos y les entregamos las entradas en forma personal